Bienvenido al canal, hoy te traigo la inspiradora historia de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, Eusebio Da Silva Ferreira, también conocido como la Pantera Negra. Acompáñame a descubrir cómo este increíble talento emergió de Mozambique para conquistar el mundo del fútbol. ¡Comencemos! Infancia y comienzos Eusebio nació el 25 de enero de 1942 en Laurenco Márquez, actual Maputo, Mozambique, una colonia portuguesa. Desde muy pequeño mostró una habilidad excepcional con el balón, jugaba descalzo en las calles polvorientas, donde perfeccionó su control del balón y su velocidad impresionante. Y por lo visto, su talento no pasó desapercibido, pues a los 15 años Eusebio se unió al Sporting de Laurenco Márquez, filial al Sporting de Lisboa. Su velocidad y capacidad para marcar goles rápidamente atrajeron la atención de los clubes europeos. Llegada al Benfica En 1961, Eusebio firmó con el Benfica, uno de los clubes más grandes de Portugal. Su llegada fue un golpe maestro. Con apenas 19 años, debutó en el equipo y rápidamente demostró ser un jugador fuera de serie. Y demostrándolo así en su primera temporada completa, llevando al Benfica a la victoria en la Copa de Europa de 1962, donde anotó un gol crucial en la final contra el Real Madrid. La Pantera Negra había llegado para quedarse. Éxitos Internacionales y la Copa del Mundo Eusebio no solo brilló a niveles de clubes, pues en el Mundial de 1966, fue el líder indiscutible de la selección de Portugal. Con su velocidad y precisión, llevó a Portugal a alcanzar el tercer lugar, llevándose así su mejor actuación histórica. Eusebio fue el máximo goleador del torneo con 9 goles, incluyendo una memorable actuación contra Corea del Norte, donde anotó 4 goles para remontar un partido en contra. Y así es como Eusebio cada vez se fue convirtiendo en un ícono mundial, admirado por su habilidad, su humildad y su carisma dentro y fuera del campo. Premios y reconocimientos En su carrera, Eusebio acumuló numerosos premios y reconocimientos. Fue el primer jugador africano en ganar el Balón de Oro, y sí, en 1965. Con el Benfica ganó 11 ligas portuguesas, 5 Copas de Portugal y 2 Copas de Europa, anotando más de 700 goles en competiciones oficiales. Eusebio era conocido por su velocidad, técnica, atletismo y su feroz tiro con la derecha, lo que lo convertía en un prolífico goleador. Máximo de todos los tiempos del Benfica, con 473 goles en 440 partidos oficiales. Allí, sus honores incluyen 11 títulos de Primera Liga, 5 Copas de Portugal y una Copa de Europa. Y también fue parte integral para alcanzar las finales de la Copa de Europa. Y aparte, es el segundo máximo goleador por detrás de Alfredo Di Stefano, en la era Pre-Champions League de la Copa de Europa. Con 48 goles, fue el máximo goleador de la Copa de Europa, en 1964, 65, 1966 y 1967. También ganó el Balón de Plata, para el máximo goleador de la Primera Liga, rompiendo un récord de 7 veces. Apodado como la Pantera Negra, se le considera una leyenda de fútbol portugués, y el más grande futbolista del siglo XX, en ese país según la IFFHS y la Prensa Especializada. Legado y datos curiosos Eusebio dejó un legado imborrable. Su estilo de juego y sus logros inspiraron a generaciones de futbolistas. Fue un embajador del fútbol hasta su fallecimiento en 2014. ¿Pero sabías que Eusebio era también un gran amante de la música y la poesía? Estos detalles muestran que era una persona completa, tanto dentro como fuera del campo. Jugadores como Pelé y Cristiano Ronaldo, lo han citado como una gran influencia en sus carreras. Pues Eusebio no solo fue un fenómeno en su época, sino que sigue siendo un referente para los grandes del fútbol actual. Eusebio da Silva Ferreira, la Pantera Negra. Dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol. Su historia es un recordatorio de cómo el talento y la pasión pueden superar cualquier barrera. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de un verdadero ícono. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias de leyendas del deporte. Mi nombre es Ángel y nos vemos como siempre en un video nuevo. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.